Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? En los que terminen en cifra par. 18 entre 2 es 9, ahora 45 no termina en cifra par, por eso se sabe que no se puede entre 2, así que baja como está. Listo, ahora 9 y 45 ya no se puede ninguno entre 2, pero sí entre 3. 9 entre 3 es 3, 45 entre 3 es 15, de nuevo, 3 entre 3 es 1 y 15 entre 3 es 5. Ahora por acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y los que quedan como 1 bajan nomás. Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18 y 18 por 5 sería 90 y esta es la respuesta. Gracias. 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 Gracias.